¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Opurecito! ¡Ay, no! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abre eso, abre eso! ¡Abre eso, abre eso! ¡Mira, te lo he aprendido, pues! ¡Oh, no! Pasó la mañana y canta, pues, que canta el rey David Haga muchas chas bonitas, te la cantamos a ti Despierta, Yuli, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajaritos cantan, la luna ya se metió ¡Ya! ¡Soplen! ¡Soplen! ¡Eh! ¡Uh!